Aunque muy lejos estoy de mi lar, querida tierra de mi nacer Con mis canciones iré a recordar su hermosura Cuando me encuentre en su lago, nunca olvidaré que tengo que admirar Su rondoso cocotal y de noche sentir su paro plenilunio Cuando abarque su ribera, la chinita me guiará a las puertas de su hogar Y con oraciones de amor me hará sentir su fe Y con oraciones de amor me hará sentir su fe Aunque muy lejos estoy de mi lar, querida tierra de mi nacer Aunque muy lejos estoy de mi lar, querida tierra de mi nacer Con mis canciones iré a recordar su hermosura Cuando me encuentre en su lago, nunca olvidaré que tengo que admirar Su rondoso cocotal y de noche sentir su paro plenilunio Cuando abarque su ribera, la chinita me guiará a las puertas de su hogar Y con oraciones de amor me hará sentir su fe Y con oraciones de amor me hará sentir su fe 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 Y con oraciones de amor me hará sentir su fe Me hará sentir su fe